... Una visita de lujo, de honra, de honor de tener aquí al apóstol Gustavo y al pastor Zahir. Esto que iba a suceder en octubre sucedió ahora y la verdad que estamos muy agradecidos. Fue una sorpresa también para todos ayer, aunque nosotros con Adela sabíamos, pero tuvimos una reunión en el predio con varios pastores y la verdad que lo disfrutamos muchísimo. Yo también quería pedirles, si se puede, si el pastor Zahir, que es alguien que amamos mucho en esta casa, sería bueno que nos salude si querés compartir algo, no sé, como Dios haya puesto en tu corazón. Total, acá tenemos aguante, amén. Buenos días, qué lindo verlos. La verdad que estamos felices con el apóstol porque desde octubre estamos en el hotel y estar acá ya a salir hoy y... No, 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 perdón, perdón. Fue, de verdad que es un privilegio que nos da el Señor, bueno, que me da el Señor, que nos da, pero que me da a mí en particular de poder compartir con ustedes. Nunca me canso de decir cada vez que tengo la posibilidad de estar en esta congregación con ustedes, con sus apóstoles, el privilegio de lo que significa estar en esta casa y cómo esta casa inspira, cómo esta casa modela, enseña, bueno, parecería como consecuencia, pero verdad digo en el Señor y por supuesto que acompañar al apóstol y aprender es un regalo que el Señor nos da, así que muchas gracias a todos por tanto amor. Yo quisiera en 7 minutos poder compartirles, con permiso del apóstol, una palabra si se puede. Anoche me quedé unos minutos escribiendo sobre algo que en mi corazón, quiero ver el tiempo, sobre algo en mi corazón que está aumentando al ver a tantos hermanos en diferentes lugares, pero principalmente en la administración que nos toca a nosotros que es en la ciudad de Chascomú junto con mi esposa y mis hijas. Y es que vamos encontrando personas que tienen grandes conflictos, pero que al mismo tiempo tienen un conflicto maravilloso que es el conflicto de querer permanecer fiel. Y ese es un conflicto que nosotros tenemos que saber discernirlo de los otros conflictos. Este es un conflicto maravilloso, es un conflicto, en el buen sentido de la palabra, que el Espíritu Santo provoca en las personas que aman la verdad, pero que no encuentran cómo llegar a eso o manifestar eso o querer. Hay una desesperación interna, una mezcla de cansancio. No se puede poner en palabras a veces lo que sienten las personas, pero quieren ser fieles. Quieren ser administradores fieles, quieren ser fieles al Señor, quieren ser fieles a su familia, quieren ser fieles. Y muchos de estos hermanos, lo cual me incluyo, muchos de estos hermanos hasta sufren dolores internos por, en oración tal vez, en conversaciones, por decir, yo quiero esto porque estoy cansado del otro o porque me di cuenta que perdí muchísimo tiempo, porque me di cuenta que caminé equivocadamente o en ignorancia y entra como una desesperación. Pero la fidelidad es una expresión de la naturaleza de Dios. O sea que nosotros, la fidelidad es algo que está en nosotros, que sale de nuestro interior y que se convierte en una forma de vivir donde lo que requiere tal vez es una buena administración y una responsabilidad de mantenernos fieles. Pero poder ver que hay una necesidad de querer ser fieles y exactos es muy bueno. Y lo que nosotros consideramos como un problema, en realidad, es el principio de una solución. Porque lo que nosotros estamos viendo e identificando es lo que tenemos que identificar. Algo que decíamos. Entonces, ayer, en estos tres minutos que me quedan, al menos quisiera nombrarles tres asuntos espirituales que pueden colaborar para mantener esa vida de fidelidad. Número uno, lo que yo entiendo, por supuesto, una vida de oración. Creo que una vida de oración es clave. No orar. Una vida de oración. Una vida que se disfruta orando. Y recuerdo las palabras de Mateo, en Mateo capítulo 24, versículo 41, para quien lo quiera notar, en la nueva versión internacional, que dice, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y me gusta esta, acá en esta palabra, en Mateo, no sé si estará en pantalla, en Mateo 26, existe, ok, gracias, Apóstol. Existe una conjugación, es que me siento tan en mi casa que yo miro siempre la pantalla hacia atrás. Entonces, existe una conjugación en estas palabras muy interesantes. Dice, estar alertas. Y es importante prestarle atención a esa expresión, estar alerta, porque tiene que ver con un enfoque y con un discernimiento permanente. Estén alertas, pero la conjuga con la palabra oración. Estén alertas, estén enfocados, manténganse con un discernimiento y oren. Y estas acciones, la Escritura nos muestra que son necesarias para no caer en tentación, no para no ser tentados. Y es interesante poder preguntarnos qué es lo que significa, tal vez lo podemos ver esta mañana rapidito, caer en tentación. Bueno, creo que caer en tentación es ir cediendo a una vida fiel. Es ir cediendo de esta vida fiel que tenemos, esta vida de santidad que nos gobierna, esta naturaleza del Señor que nos gobierna, ir cediendo y sin darnos cuenta, porque no hablo de maldad e intencionalidad en la mayoría de nosotros, sin darnos cuenta e ir cambiándolo por una vida corrupta, porque cuando caemos en tentación no nos damos cuenta porque el poder del engaño tiene justamente, valga la redundancia, el poder para seducir nuestros sentidos. Por eso la vida de oración es importante, porque la vida de oración es una llave para mantener renovado el entendimiento y mantener rejuvenecido el interior. Cuando el entendimiento está renovado y el interior está rejuvenecido, entonces la oración nos ayudará a identificar lo que estamos atravesando para que esto que dije al comienzo, el conflicto que estamos viviendo, sepamos ponerlo en el lugar en el que va. Segundo, para ir más rápido, una vida de meditación en la palabra. Ahora, yo creo que esto es un punto importante para poder mantenernos fieles en tiempos como estos. La vida en la meditación de la palabra me recuerda al Salmo 1, capítulo 1, versículo 1, en la versión Dios habla hoy, dice, Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río que da su fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace, dice la Escritura, le sale bien. Ahora, si observamos detenidamente el Salmo, lo que nos damos cuenta es que la meditación de la palabra termina siendo clave para la obediencia y el discernimiento espiritual. Porque la pregunta es, ¿qué significa meditar en la palabra? Esto hace referencia a no olvidar todo lo que Dios nos habló, nos habla por medio de su Hijo, por medio de las Escrituras. Si usted simplemente tomara sus notas de las últimas, del mes de octubre, tal vez de la palabra que recibió aquí en su propia congregación, usted tiene la respuesta de lo que está pasando hoy. Porque Dios habla todo el tiempo, solo que la falta de meditación y atención y trabajo en la palabra y en lo que Dios nos habla nos hace olvidar. Y entonces eso afecta la fidelidad. Es necesario meditar y tomar la palabra y trabajarla y pensar y tener en la mente todo el día. Por eso, si usted y yo analizamos nuestra propia vida, lo que nos vamos a dar cuenta es que tal vez a la mañana comenzamos con un ímpetu espiritual que a la noche no tenemos. A la mañana comenzamos con el consejo de Dios y a la noche terminamos gobernados con nuestros conceptos y preceptos de lo que vivimos todo el día. Pero creo que el tiempo que estamos arribando por este hambre de ser fiel es que así será todo el día. De noche y de día meditaré en tu palabra y creemos que todo ayudará para bien. Y termino con esto en el minuto que me excedí. El tercer punto me parece muy interesante porque creo que como nunca debemos permanecer bajo la guía del Espíritu Santo. Creo que la fidelidad se fortalece en nosotros, se desarrolla en nosotros, la podemos administrar correctamente por medio de la guía del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 14 dice todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Mire la expresión de esta palabra en esta versión. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 16, en la nueva traducción viviente dice por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Quiero que observemos para finalizar estas dos palabras, cómo se complementan. ¿Por qué? Porque la guía del Espíritu Santo, ¿qué hace? ¿Qué hace? Nos confirma que somos hijos de Dios. La guía del Espíritu Santo nos confirma que somos hijos de Dios. Y hermano, cuando usted mira Mateo 4 y ve la tentación, la tentación en el desierto, las palabras del diablo, ¿cuáles fueron? Si eres el hijo de Dios. No importa la piedra y el pan en este caso, en este ejemplo que estoy dando, es si eres el hijo de Dios. Entonces por la guía del Espíritu Santo, a través de los tiempos, nosotros seremos confirmados como hijos de Dios. Y dice, dándonos a entender que nada ni nadie más, ni siquiera nosotros, sino solo el Señor, puede guiarnos a nosotros. Y quisiera con esto terminar, observemos cómo la guía del Espíritu Santo nos va a ayudar continuamente a no ceder a los impulsos de la naturaleza de pecado que siempre busca tomar un lugar. Hermanos, la oración, la palabra, la meditación en la palabra, la guía del Espíritu Santo, al menos estas tres en esta mañana que quisiera compartirles como un pensamiento, son el combo perfecto para que este 2024 esté cargado de esperanza en el Señor, de saber que Él nunca, jamás, jamás, abandona a sus hijos. Y que los pensamientos que vienen sobre nosotros de abandono son propios de la naturaleza de orfandad, que ya no opera en nosotros, porque nosotros sabemos que somos hijos de Dios. Amén. Muchas gracias por la atención. Gracias, muy amables. Así que quiero, sin más preámbulos, quiero darle el lugar al apóstol y quiero que también usted lo reciba con un aplauso. Sabemos que no hay para él, pero sí, mira, algo que aprendí en Ecuador, que hay que pegar un grito, vamos, se le celebre. Ahora sí, hermano, gloria a Dios. Gracias, apóstol. Gracias, apóstol. Gracias, apóstol. Gracias, apóstol. Amamos mucho. Descubrimos todo lo que Dios es. Muchas gracias. No, no, eso está muy bien. Muchas gracias. Buenos días, familia. Qué alegría estar en casa. Poder estar aquí, poder compartir, disfrutar juntos, ver cómo la obra sigue avanzando, cómo la vida del Señor sigue aumentando en cada uno de nosotros. ver esta casa de tanta excelencia, excelencia integral, excelencia espiritual, excelencia en el servicio, excelencia en las canciones, excelencia en la palabra, excelencia en el auditorio. Es maravilloso que en un pueblo tan hermoso como este haya una congregación tan ferviente para la gloria del Señor. y agradecemos al Señor. Y agradecemos al Señor. Al mismo tiempo, también queremos, en nombre del Señor, agradecerles a ustedes. no siempre la congregación sabe lo que sus líderes hacen y la repercusión que está teniendo en las naciones que han pisado sus apóstoles. Es impresionante. Los testimonios que continuamente llegan a nosotros de la tarea que ellos llevan a cabo, no es una tarea fácil. Viajar parece lindo, parece placentero, parece divertido, parece casi en la mente idealizada como lo mejor que nos puede pasar en la vida a viajar, pero después del tercer viaje te duele todo. Después del tercer viaje conocés los 206 huesos, todos los músculos, tendones y recordás que ya pasaste los 60. Y la verdad que que ustedes los envíen, que ustedes oren por ellos, está dando mucho fruto para la gloria del Señor. Si las naciones hoy estuvieran reunidas aquí, de los muchos y miles que están siendo ministrados por sus apóstoles, hermanos, ustedes sabrían la gran tarea que están llevando a cabo para la edificación de la fe de muchos hermanos en muchísimas naciones. Sus apóstoles son altamente respetados en el cuerpo de Cristo. Tenemos el privilegio de conectar con personas que los han conocido de hace 30 años, 40 años, 20 años atrás. Y el testimonio que dan de ellos es impecable. Y les confieso esto, siglo XXI, año 2024, no es fácil encontrar personas hoy de quien todos den buen testimonio. Y para la gloria del Señor, todos dan buen testimonio de sus apóstoles, de la familia y de esta casa. Y glorificamos a Dios porque esto sea así. A veces nos afecta más la vergüenza que la gloria. Nos afecta más la vergüenza que la honra. Por ejemplo, si alguien tuviera que hablar de tus apóstoles y decir, ellos han caído en pecado, ellos le deben a todo el mundo. Ah, vos congregás ahí en ese lugar donde los apóstoles engañan a la gente. ¿Qué terrible sería uno que quisiera esconderse debajo de la mesa y decir, no, yo no congrego ahí. Fue un día nada más. Porque un día es como mil años, ¿no? Entonces, fue un día nada más. Pero que te hablen bien de las personas que Dios ha puesto en tu vida para guiarte, enseñarte y fortalecerte en el Señor. Eso es motivo de gloria. De sacar pecho y de tener un orgullo santo. Un orgullo santo, no, no. Un orgullo equivocado. Decir, gracias, Señor, porque somos parte de una casa saludable. Así que gócense en el Señor que la obra y el testimonio de la casa está avanzando para la gloria de su nombre. Y ahora también con Rodrigo y Yanni en España, en Noruega y hasta lo último de la Tierra porque ellos son internacionales. Están en un territorio pero tocan todos los territorios también. Así que todos los nacidos de la casa prepárense porque esas naciones van a quedar pequeñas. Y continuaremos en la Luna, en Júpiter, en Marte, en el sistema solar. Algunos no nos vamos a quemar porque ya estamos quemados. Pero a todos los de River, sepa que le espera Marte que hace un frío, no van a extrañar el monumental. Nada más y nada menos que con mucho amor. Nada más. Perdón por lo que acabo de decir, si alguien acaba de cerrar su corazón a la administración, perdónenme, todavía tengo que morir a eso. Feliz de estar con ustedes y no es demagogia, tampoco obsecuencia. Es decir que también para mí es un placer caminar con el Pastor Zahir porque aprendo mucho de él también. Esta palabra que él compartió, tal vez un poquito más de tiempo del que él mismo se limitó, porque son palabras que no merecen ser limitadas. Creo que si hubiéramos escuchado solo esa palabra, nos iríamos más que felices porque ¿qué es lo que anhelamos en la vida? Ser fieles a Dios. No anhelamos nada más. Y el que ya lo tenemos, lo que necesitamos es el cómo lograrlo. Sabemos que tenemos que ser fieles, pero muchas veces no damos a la medida, no lo logramos y nos entristecemos y nos frustramos. Y cuando vienen palabras como estas, en porciones tan llenas de salud, de sabiduría y sanidad, uno se siente regocijado de saber cómo lo vamos a lograr. Sí se puede ser fiel a Dios. Sí es posible. Será con trabajo, será con esfuerzo, pero como nos ministró el apóstol Gabriel hace unos momentos, nos tenemos que esforzar, pero nos tenemos que esforzar en la gracia, porque sí se puede. Pero tendremos que llevar una vida de oración, una vida de meditación y vivir bajo el gobierno del Espíritu Santo. Así que Zahir, muchas gracias. Es una palabra de riqueza eterna. Quisiera continuar lo que comenzamos ayer con los pastores, pero no será imprescindible haber oído lo de ayer para entender lo de ahora. Tiene su medida y su justa porción para que nosotros seamos enriquecidos esta mañana en el Señor. Esta canción que hemos cantado, Dios mío, riquezas de su gracia, riquezas de su gloria. Qué bueno es poder proclamarlo una y otra vez porque Dios nos ha concedido su gracia. Y esperamos con la ayuda del Señor poder hablar esta mañana en algunos minutos acerca del trono de la gracia. Pensaba, mientras estaba sentado, escuchando la canción, la diversidad de realidades que hay en esta mañana. No conocemos tu vida, pero el Señor te conoce bien. No sabemos cómo fue esta semana, tampoco sabemos cómo empezaste el año, tampoco tenemos los detalles de cómo están en la familia, ni cómo está el trabajo, ni cómo están los estudios para este año 2024, ni tu proyección en el servicio. Realmente no lo sabemos, pero el Señor lo sabe. Y lo bueno es que el Señor está atento a nosotros, pero al mismo tiempo que está atento a nosotros, Él requiere nuestra atención. Él quiere tomar toda nuestra atención porque las cosas que quiere hablar con nosotros van a resolver cosas que nos pasan en la vida. Hace un momento escuchaba al pastor seguir decir, si prestamos atención de lo que Dios nos habló de octubre hasta aquí, posiblemente entenderíamos lo que nos está pasando. Y quisiera repetir esa expresión, ¿por qué es verdad? Porque nada a nosotros nos pasa sin que Dios nos haya hablado primero. A veces me siento perdido, no porque esté perdido, sino porque he olvidado lo que Dios me habló. Cada cosa que nos va pasando en la vida es avisado, es advertido, es trabajado por Dios para que nosotros sepamos cómo reaccionar cuando llegue el momento. Y Dios es tan bueno, es un Padre tan amoroso que nos está ayudando a madurar. Y madurar significa no quitarnos los problemas, sino hacernos vencedores en medio de los problemas. Él nos está enseñando cómo vivir. He conocido a lo largo de estos años personas de 70 años que al exponerse a las Escrituras han dicho, ahora estoy aprendiendo a vivir. Después de 70 años. Claro, porque es verdad que en lo natural hay una experiencia en la vida, pero en lo espiritual exponerse a la Palabra de Dios puede producir que un joven de 20 años tenga la madurez de un hombre de 90. Porque la Palabra de Dios produce una madurez en el interior nuestro que vale la pena prestar atención y crecer en el Señor. Como Dios te conoce y Dios sabe todo lo que estás viviendo y todo lo que estás pasando y todo lo que vas a pasar, Él nos va a hablar. Solo que a veces lo que Él nos habla parece no tener sentido con lo que estamos viviendo. Sin embargo, al pasar de los días, semanas y meses descubriremos el gran sentido que tiene todas sus palabras con nuestra realidad presente. Así que abrámonos a esto. Por momentos parecerá que estamos muy distantes por lo que estamos viviendo. Sin embargo, hay una conexión perfecta entre el trono de la gracia y mi realidad. El trono de la gracia y mi realidad. Es extraordinario. Acompáñenme a leer tres citas bíblicas con las que vamos a comenzar a desarrollar esta predicación. Romanos capítulo 1, verso 5. Hebreos capítulo 4, verso 16. Y Judas capítulo 1, aunque tiene un solo capítulo, lo menciono igual como 1. Verso 3 al 4. Romanos capítulo 1, verso 5. Hebreos capítulo 4, verso 16. Y Judas capítulo 1, verso 3 al 4. Y como dice nuestro querido apóstol Lucas Márquez y el apóstol Juan Balistrelli, sabemos que la cabeza piensa hasta que la cola aguante. Así que vamos a trabajar sobre esa premisa. Hasta donde la cola aguante. ¿Les parece? Si comenzamos a ver de un lado, del otro, levantarse, entendemos que la cola hasta ahí aguantó y la cabeza estará atenta. Por favor, no se mueva, que la cola aguante un poquito. Romanos capítulo 1, verso 5. Dice, ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado? Para la obediencia a la fe. Esta es la razón por la que recibimos la gracia y el apostolado. Para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Hebreos capítulo 4, verso 16. Acerquémonos, pues, confiadamente, no solo a la gracia, sino al trono de la gracia. Esto nos está hablando de gobierno. Esto nos está hablando de autoridad. Acercarnos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y Judas, verso 3 y 4, dice, Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Les parece si oramos y le pedimos ayuda al Maestro por excelencia que nos abra las Escrituras? Padre, queremos darte gracias por reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por la obra de tu Espíritu Santo cuando se abren las Escrituras, porque nuestros ojos son alumbrados, el entendimiento crece y hay una impartición abundante de tu realidad en nuestro interior. Y salimos tan fortalecidos cada vez que nos reunimos que no importa lo que venga, lo que está en nosotros, nos hacen más que vencedores por causa de lo que nos has dado cuando nos reunimos en tu nombre. Señor, gracias por la congregación, gracias por el lugar de reunión, gracias por lo que hace tu Espíritu Santo cada vez que nos reunimos en el nombre de Jesucristo. Ahora sometemos esta palabra a tu intervención confiando que tú nos enseñarás toda verdad, nos guiarás a toda verdad y alumbrarás nuestro entendimiento en tu realidad. Amén y amén. Gracias, Señor. Ayer compartimos, por gentileza de los apóstoles, con los pastores acerca de Romanos capítulo 1, verso 5 y fue tan interesante estudiar cómo recibimos del Señor la gracia y el apostolado. Para producir qué cosa en los hermanos, para producir qué cosa en las personas, obediencia, obediencia a la fe para salvación de nuestras almas, obediencia al Señor en todas las naciones, obediencia al Señor en cada uno de esos lugares que el apóstol nos señalaba y que cuando él lo mencionó, me recordé que la primera vez que llegué aquí en esa tarde, me acuerdo que cuando llegué, lo primero que me pasó fue mirar ese mapa y quedé conmovido y dije, nuestros corazones están unidos porque una obra tan grande podría estar mirando solamente la casa, pero una obra tan grande solo puede estar mirando las naciones. Y de ese día quedaron nuestros corazones unidos para siempre porque entendimos que nos unía el amor por el Señor y la obediencia a la fe en todas las naciones. Pero esta obediencia tiene una particularidad. No es la obediencia del legalismo, no es la obediencia impuesta desde afuera, es la obediencia que se produce por amor al Señor. Y cuando alguien obedece por amor al Señor, hermano, nada es costoso, nada es pesado, nada es difícil, nada es imposible. Cuando alguien ama al Señor, la obediencia es un placer y es un deleite. Jesús no murió solamente porque tenía que morir, Él murió por amor a su Padre. Él no solamente obedeció porque tenía que obedecer, Él obedeció por amor a su Padre. Por eso Él menospreció el sufrimiento de la cruz, menospreció la cruz porque vio el fruto que venía por delante, el fruto de la aflicción de su alma. Nada es costoso si el obedecer es por amor al Señor. Y esta es la obra que se espera que se construya en cada corazón, en cada familia, en cada congregación y en toda la iglesia para la obediencia al Señor por amor de su nombre. Pero ahora nos encontramos con una palabra interesante que es la palabra gracia y apostolado. Gracia es lo que Dios nos da, gracia es lo que Dios nos provee y gracia es mucho más de lo que podríamos dedicarnos aún a estudiar un año por entero, ocho horas por día. Aún así nos quedaríamos cortos en el estudio de la gracia porque la gracia es eterna, porque la gracia es Dios mismo, porque el Dios de toda gracia en su gracia nos afirma, nos fortalece, nos perfecciona y nos establece. La obra que produce la gracia en nosotros es increíble. La obra que la gracia produce en nosotros es inimaginable. Y quisiera llamar tu atención para Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10, porque es un pasaje donde no deberíamos colocar la atención en las aflicciones, sino que deberíamos colocar la atención en el Dios de toda gracia. ¿Se anima a leer con nosotros este pasaje, por favor? ¿Lo leemos? ¿Les parece? Más el Dios de toda gracia. ¿Se anima a repetirlo otra vez? Más el Dios de toda gracia. Siempre que leas las Escrituras, coloca tu atención en la revelación de Dios. No en las cosas, no en las personas y no en las circunstancias. Porque cuando quitamos a Dios del centro de las Escrituras, nuestras interpretaciones son equivocadas. ¿Qué es lo valioso de este pasaje? El Dios de toda gracia. Ahí debo colocar mi atención. Que nos llamó a su gloria eterna. ¿Y quién es esa gloria eterna sino su Hijo, nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo? Nuestro Padre. Él nos llamó para estar en Cristo. La gloria de estar en Cristo. Y algunos no lo valoran porque lo ignoran. Algunos no valoran lo que significa estar en Cristo. Para algunos es estar en la iglesia. Para otros es estar en CFA. Para otros es estar en la congregación de la Boulage o de Firmat. Para algunos es si yo congrego en la organización o en la red o congrego en la denominación. Pero la gloria de nuestro llamado es que Dios nos trasladó de las potestades de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Nosotros tenemos un traslado extraordinario y es que ahora estamos en Cristo. Pero si ignoro lo que es estar en Cristo es posible que no lo valoren. imagínese a alguien levantándose a la mañana un domingo diciendo hoy no tengo ganas de ir a la congregación. Hoy no tengo nos puede pasar a todos. Hoy no tengo ganas de ir a la reunión. Hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Hoy no tengo ganas. Mis hermanos eso nos está denunciando nos está advirtiendo que nos estamos olvidando de que nosotros estamos en un lugar extraordinario que incluye la congregación pero es más glorioso todavía nosotros estamos en Cristo y la razón por la que el diablo nos busca y no nos encuentra es porque estamos en Cristo y la gloria de estar en Cristo es extraordinaria. Pero tengo que saber que la gloria de estar en Cristo no es estática sino dinámica. que la gloria de estar en Cristo incluirá procesos. Que la gloria de estar en Cristo no es el final sino el inicio de un gran camino. Por ejemplo cuando llegamos ayer con el pastor Zair hay un cartel que da la bienvenida a la ciudad de La Boulash pero nosotros no solo veníamos a La Boulash nosotros veníamos aquí aunque estamos en La Boulash el objetivo central era estar aquí todo es La Boulash pero la realidad es que nosotros veníamos a un lugar específico dentro de La Boulash y por qué decimos esto porque piense lo que es estar en Cristo estar en Cristo es como estar en La Boulash pero quedar en la puerta es una cosa pasar una cuadra de la ciudad cuál es la primer calle después de la avenida después de la ruta independencia estar en Independencia es estar en La Boulash pero no es estar en CFA la segunda calle ¿alguien se acuerda? Rivadavia estar en Rivadavia es estar en La Boulash pero no es estar en CFA cuánto me están entendiendo lo que estoy diciendo hay que ir más adentro si estoy en Cristo pero hay que ir más adentro hay que ir más adentro mucho más adentro estar en Cristo es glorioso alguien grite conmigo pero hay que ir más adentro estar en Cristo es extraordinario pero hay que ir más adentro porque estar en los límites de La Boulash estar en los límites de Cristo no es seguro necesitamos ir más profundo en Cristo más profundo en Él fuimos llamados por el Dios de toda gracia a estar en su gloria eterna que es nada más y nada menos que Cristo Jesús nuestro Señor pero ahora aparece y si quieren mantener el pasaje bíblico para la colaboración del entendimiento por favor miren detenidamente después que hayáis padecido un poco de tiempo ¿qué es más importante mis hermanos? ¿el padecimiento o el Dios de toda gracia? porque el padecimiento se entiende cuando no quito mis ojos del Dios de toda gracia el padecimiento se entiende cuando no quito mis ojos del Dios de toda gracia después que hayáis padecido un poco de tiempo pero no coloques tus ojos allí no coloquen los ojos en el padecimiento porque se prolonga el padecimiento lo que miro atraerá mi atención y puede ser que me atraiga tanto que termine quedándome 40 años en lo que tenía que haber durado 40 días que tenía que haber mirado Israel en el desierto el Dios de toda gracia y al quitar los ojos del Dios de toda gracia comenzó a poner los ojos en las cosas que lo volvieron incrédulos a Dios Dios estaba haciendo algo porque era necesario ese tiempo de padecimiento por cuatro cosas puntuales que podríamos conectarlas con las cuatro medidas que el ángel le presenta al profeta Ezequiel el agua hasta los tobillos el agua hasta las rodillas el agua hasta los lomos y ya después no se puede excepto nadar si miramos detenidamente el mismo quien el Dios de toda gracia el mismo os perfecciones Dios tiene plan con nosotros vieron que hay mucha gente escribiendo en las redes sociales o haciendo real Dios no nos quiere perfecto no existe la iglesia perfecta y van todas van todas sus expresiones en contra de la perfección y eso es anticristo porque todo lo que Dios está haciendo con su iglesia es perfeccionarla no llegamos pero Dios lo está haciendo Dios te está perfeccionando ¿por qué tanto padecimiento? ¿por qué Dios te quiere bendecir? no hermano sin perfección Él ya nos bendijo pero Él nos está perfeccionando aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará Él nos está perfeccionando sí y el padecimiento mirando al Dios de toda gracia acelerará procesos de perfección segundo nos afirmará mis hermanos todos pasamos por luchas todos pasamos por dificultades Dios no es injusto de permitir que uno sufra más que el otro solo que son diferentes cosas pero todos batallamos o en la salud o batallamos en la economía o batallamos en la familia o batallamos en relaciones todos enfrentamos batallas si usted se pone a tomar un café con un hermano uno te contará lo difícil que está haciendo su vida en un área otro te contará lo difícil que está haciendo su vida en otra área porque todos estamos siendo perfeccionados pero para ser perfeccionado no se puede tener interrupciones para ser perfeccionados no puede ser que Dios comienza un trato una semana largo todo y vuelvo al otro año claro que Dios me recibe pero que es lo que perdí el proceso de perfección tiene sentido para los que están notando es algo que viene ahora los procesos de perfección en algunos santos se atrasan porque son santos intermitentes no retrases el proceso de perfección por las aflicciones si soy demasiado voluble a las circunstancias lo que se retrasa es nuestra perfección y para eso Dios tiene que hacer una segunda cosa alguien puede repetir conmigo para dar tiempo a los que escriben afirmarnos personas firmes son perfeccionadas más rápido ¿tiene sentido? porque al estar afirmados no tiene que empezar Dios todo el tiempo con la misma prueba si todo el tiempo estamos con la misma prueba no estamos avanzando en nuestra perfección la vida irá proponiéndonos diferentes dificultades como la vida escolar no tenemos la misma prueba en séptimo grado que la que tuvimos en primer grado porque en la medida en que vamos creciendo en el entendimiento las pruebas van aumentando tampoco son las mismas pruebas de séptimo grado que la de quinto año de la secundaria no son las mismas pruebas porque las pruebas van aumentando en la medida en que estamos siendo perfeccionados pero Dios sabe algo que si repetimos todos los años es jamás dejará de amarnos pero se atrasará su perfección en nosotros nunca pero nunca pero nunca está en riesgo su amor por nosotros lo que está en riesgo es nuestro modelo de perfeccionamiento lo que está en riesgo es la medida de perfección que como iglesia del Señor vayamos creciendo la tercera cosa que harán estos tiempos maravillosos es fortalecernos y esta fortaleza viene del Dios de toda gracia Pablo no quiero quitarte el aguijón Pablo quiero darte gracia porque tienes que descubrir una fortaleza superior muchos de los que estamos aquí ya conocemos nuestra mente y sabemos hasta donde aguantamos muchos de los que estamos aquí conocemos nuestro cuerpo y sabemos hasta donde aguantamos antes cuando era pibe me gustaba jugar cuatro horas al fútbol llegaba a casa tomaba la merienda cuatro horas de fútbol más ahora me pasa lo mismo con la FIFA juego con la Play cuatro horas descanso y cuatro horas después porque ya sé los límites de mi cuerpo yo sé cuáles son mis debilidades tú las sabes tú conoces tus límites sería bueno conocerlos reconocerlos para poder correr a la gracia porque quien se cree demasiado fuerte prescindirá de la gracia pero los débiles no tenemos otro destino que correr en oración a recibir todos los días la gracia del Señor conocer nuestros límites nuestras debilidades el Dios de toda gracia no está esperando que vos seas fuerte el Dios de toda gracia está esperando que en las crisis descubramos nuestros límites alcemos los ojos a los cielos y digamos Dios más gracia por favor y después con los años vas diciendo yo sabía que por ahí no hubiera pasado jamás si no fuera por su gracia y entonces comenzás a testificar de cómo la gracia te ha fortalecido para vencer y por último establecernos para que no seamos movidos nunca más de allí para que no seamos movidos nunca más este camino no es de los que tienen grandes experiencias sino de los que llegan hasta el final este camino no es de los que tienen grandes experiencias sino de los que llegan hasta el final los que llegan hasta el final los que son fieles hasta el fin hermano hemos estado con personas que amaban la noche de intimidad con Dios pero al mes siguiente ya no congregaban personas que un día dijeron que tremenda la presencia de Dios y al año siguiente preguntaba y la familia Gómez ya no está y la familia Pérez ya no está porque pensaron que esto se trataba de experiencias en experiencias esto es ser fiel hasta el final permanecer hasta el final a veces sentiré a veces no sentiré pero sé que Él está conmigo sé que Él está en mí no estoy buscando una experiencia estoy buscando un conocimiento real de su persona y ser establecido que pase lo que pase llegar hasta el final no queremos ser como el hongo que crece y desaparece no queremos ser como esas estrellas fugaces que aparecen en el cielo y desaparecen no queremos ser como esas personas que cuentan grandes testimonios y después no los ven más no anhelamos ser establecidos hasta el final de nuestros días y al cerrar nuestros ojos ver a nuestros hijos en el Señor y al cerrar nuestros ojos ver a nuestros nietos y si Dios nos concede gracia ver hasta nuestros bisnietos en el Señor y verlos a todos servir porque hemos permanecido nos hemos establecido en Cristo no hay otra vida para nosotros fuera de Él a qué lugar iremos si ya hemos quemado la yunta de bueyes no tenemos cómo volver atrás porque no existe un atrás para nosotros si miráramos para atrás que tenemos nada ya no hay nada ya no tenemos nada ya no están los ajos ni la cebolla de Egipto ya no tenemos nada lo hemos quemado todo a dónde volveremos si ya no hay lugar para volver sólo hay un lugar y se llama avanzar al pleno conocimiento del Hijo de Dios avanzar hacia las profundidades del conocimiento de Dios y darlo a conocer a esta humanidad que prueba de todo y se frustra de todo pero jamás se va a frustrar si prueba a Dios si prueba a Cristo si prueba su gloria eterna y su realidad nuestros ojos no deberían estar en el padecimiento nuestros ojos deberían estar en el Dios de toda gracia la gracia que palabra que los que tenemos varios años en la iglesia ha ido teniendo varios significados al principio pensaba que la gracia sólo era la puerta de la salvación somos salvos por gracia por medio de la fe y entonces entendíamos que la gracia era el don inmerecido de Dios que llegaba a nosotros para salvarnos aunque fuéramos los peores y es verdad pero es mucho más que eso hay personas lugares naciones que están inundados por una palabra de gracia equivocada que tiene que ver con que porque ya estamos en la gracia y no estamos bajo la ley no hay problema con el pecado no ya no hay problema con el pecado porque estamos bajo la gracia no te preocupes tanto con el pecado porque estamos bajo la gracia sin embargo para los que están anotando Dios nunca perdona al primer Adán la gracia no está para perdonar los pecados la gracia está para destruir al primer Adán no está para que yo viva en el primer Adán produciendo pecados todo el tiempo y creyendo que la gracia me perdona porque como estoy en la gracia puedo pecar con libertad de ninguna manera dijo Pablo que sobreabunde la gracia en el pecado que sobreabunde la gracia en el pecado es verdad pero la gracia no sobreabunda para convivir con el pecado la gracia sobreabunda para destruir al pecado y esto es extraordinario es hermoso en todas sus expresiones porque si su gracia opera en mi mi lucha con el pecado termina y entonces me puedo enfocar no puedo vivir toda la vida resistiendo para no pecar porque todo el tiempo que vivo para resistir al pecado es tiempo que pierdo para vivir lo que Dios quiere que yo viva y entonces aquí lo que se necesita es esforzarnos en el conocimiento de la gracia la gracia requiere disciplina la gracia requiere dedicación la gracia requiere investigación la gracia requiere doctores de la gracia la gracia la gracia la gracia fluye desde un trono y no deberíamos perder jamás de vista esto porque la gracia opera en función del reino de Dios y no de los intereses personales de nadie la gracia funciona en pos del reino de Dios a favor del reino de Dios la gracia produce obediencia en nosotros la gracia nos ayuda para que nosotros podamos obedecer la gracia es mucho más de lo que suponemos imaginamos y conocemos y oramos que este año Dios nos lleve más profundo en el conocimiento de su gracia sabe aprendamos juntos algo de todo lo que Dios nos hable siempre consideremos que aprendimos una gota de un océano porque si retengo este pensamiento nunca me voy a cerrar a una palabra no pero yo ya estudié eso yo ya sé que es no pero lo que vos estudiaste y lo que yo estudié solo es una gota en el océano porque toda palabra de Dios es eterna toda palabra de Dios es ilimitada cuando Dios nos revela una palabra como esperanza hermano no consideremos esperanza como la gente piensa como color esperanza del profeta Diego Torres no no toda palabra que sale de la boca de Dios toda palabra tiene una dimensión eterna detrás si Dios te habla de fe no traigas versículo bíblico entendé que Dios te está proponiendo una palabra sobredimensional que te introduce como una llave a una verdad eterna y gracia es impresionante por eso cuando se tiene que hablar de la gracia se habla de algo indescriptible que no se puede describir con palabra inescrutable que no se puede investigar humanamente con la mente natural porque es tan grande lo que representa la gracia pero no por ser tan grande es imposible accesar al conocimiento solo se necesita humildad porque los soberbios están lejos de la gracia pero los humildes atraen la gracia Dios mira a los orgullosos de lejos pero los humildes Dios le da gracia retenga esta expresión acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro y por último y entrar a patinar en todo el mensaje ahora Judas Judas verso 3 al 4 amados por la gran solicitud que tenía de escribir acerca de que de nuestra común salvación ¿qué quería escribirle Judas a los hermanos? ¿acerca de qué? de la común salvación él estaba preparado para escribir sobre la salvación pero resulta que hay un cambio y dice ahora por las escrituras me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido que ha sido una vez dada a los santos ¿saben? que humildad la que tiene Judas pero que sentido de responsabilidad la que tiene Judas porque él está decidido escribirle sobre la salvación pero algo pasó y es probable leyendo detenidamente el libro de Judas que alguien le haya comentado a Judas que algunos habían entrado a la iglesia del Señor por lo que va a decir en el verso 4 y entonces frente a lo que él quiere escribir y lo que él necesita escribir él dice me es necesario escribirle sobre esto perdón siempre hago lo mismo siempre luego en casa así que estoy en casa entre lo que él quiere y lo que él sabe que los hermanos necesitan él quiere escribirle sobre la salvación pero descubrió que algo está pasando en la iglesia y que algunos han entrado para tocar algo demasiado delicado que han entrado para tocar algo demasiado precioso demasiado hermoso y entonces él tiene que hacer un cambio radical en cuanto a esto y miren la urgencia y miren la advertencia con que él va a dar las siguientes palabras del verso 3 me ha sido necesario escribir o exhortando ven ustedes la urgencia de lo que él siente en su corazón de cambiar el escrito que peleen ardientemente por la fe es la única vez que eso nos permite contender porque no podemos contender con personas pero si tenemos que contender por la fe hay un punto donde yo con las personas debo ser un hombre de paz pero hay un punto que cuando se trata de la fe nadie me va a robar la fe contender ardientemente por la fe expresiones extraordinarias y dice aquí que han entrado verso 4 algunos hombres encubiertamente hicimos un estudio del libro de Judas hermano lo compartimos en Miami creo que fue sí Miami febrero del 2022 hablando acerca detalladamente cada una de estas palabras le aseguro que es escalofriante este libro porque este libro nos pone en la antesala de la revelación de Jesucristo porque ¿cuál es el próximo libro después de Judas? Apocalipsis y Judas se necesita para una generación que quiere ver a Cristo en toda su magnitud y en toda su gloria algunos han entrado encubiertamente y no en cualquier momento han entrado cuando Cristo estaba a punto de manifestarse de una forma extraordinaria siempre que estamos en la presencia de una revelación más profunda de Cristo pasarán cosas en las naciones pasarán cosas en nuestras provincias pasarán cosas en nuestras ciudades pasarán cosas en nuestras vidas pasarán cosas en el clima pasarán cosas en el gobierno pasarán cosas en la economía para robarnos la atención pero independientemente de lo que pasa en el gobierno en la economía en el clima en las ideologías nada nos robará la atención de nuestro Señor Jesucristo nada nos robará hermanos estamos a la puerta como generación global estamos a la puerta no como una ciudad no como una nación sino como toda la tierra estamos a la puerta de una revelación gloriosa del Hijo de Dios Oceanía está hablando de Cristo como nunca antes África está hablando de Cristo como nunca antes Europa está volviendo a hablar de Cristo como nunca antes Asia está hablando de Cristo como nunca antes de Canadá hasta Argentina se está hablando de Cristo como nunca antes ¿por qué? porque estamos a la puerta de una revolución de la revelación del Hijo de Dios y no faltarán encubiertos que vendrán a querer robarnos la atención no faltarán cosas que querrán entrar a nuestra atención a robarnos por eso el Espíritu nos está pidiendo atento 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 sí pero la predicación es tan diferente a lo que yo estoy viviendo bueno tienes que decidir a qué le vas a prestar atención si a lo que Dios habla o a lo que estás viviendo porque tú no eres esclavo de circunstancias tú eres siervo del Señor Jesucristo tú eres hijo de Dios no para estar sometido a las circunstancias ni el clima ni la economía ni los problemas ideológicos van a robarnos la mayor revelación del Hijo de Dios que de generación en generación cada vez que se levantaban hombres con una profunda revelación del Hijo de Dios en paralelo el mundo vivía cosas que terminaba absorbiendo lamentablemente la atención de los hijos de Dios y entonces la plena revelación de Cristo no podía llegar a la consumación de esta revelación pero no será así en estos días porque hay una iglesia atenta al Señor para la gloria de su nombre porque algunos hombres han entrado encubiertamente ¿para qué? ¿para tocar las ofrendas que estaban guardadas en el tesoro de la casa de Dios? no esta mañana cantamos sobre tú eres mi tesoro y justamente lo que estos hombres entraron encubiertos para hacer fue para tocar el tesoro ¿y cuál es el tesoro de la casa? la gracia el tesoro de la casa de Dios es la gracia si perdemos cosas las podremos recuperar con la gracia pero si perdemos la gracia las cosas nunca nos ayudarán a recuperar la gracia nuestro tesoro es su gracia su gracia es mi tesoro gracias por las canciones porque algunos hombres han entrado encubiertamente ¿se entiende hasta aquí o estamos hablando muy rápido? ¿se entiende? porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo esta palabra que habían sido destinados para esta condenación va en línea con la interpretación porque esta es una casa de mucho estudio va en línea con la interpretación de la predestinación de Juan Calvino sin embargo si usted me permite quisiera ir un poquito más profundo brevemente para dejar un pensamiento sobre la mesa no es que Dios destina a Pedro para la salvación y a Juan para la condenación no es que Dios destina a María para la salvación y a Marta para la condenación sino que Dios destina en el primer Adán para condenación y al postrer Adán para salvación después las personas deciden si quieren estar en el postrer Adán o en el primer Adán tiene sentido por eso que cuando Jesús habla de Judas y dice no se ha perdido ninguno sino quien el hijo de perdición y quien es el hijo de perdición Judas no el primer Adán porque hay solo dos hijos que Dios reconoce el primer hijo que es Adán y el postrer hijo que es el principio como unigénito y en estos dos hijos Dios define hijos de ira hijos de paz hijos de las tinieblas hijos de la luz por lo tanto cuando dice Judas de que estos hombres estaban destinados para la condenación significa que la condenación es estar en el primer Adán porque el primer Adán ya fue condenado y en el postrer Adán nosotros fuimos como cantamos esta mañana justificados así que no es que Dios está decidiendo que vos te salvás y María no se salva Dios me salvó a mí pero no salvó a José no salvó a Claudio no salvó a Marcelo no no él murió para salvar a todos quiere levantar tus manos porque él no quiere que nadie se pierda y en ese entendimiento del Dios de toda gracia comprendemos que Dios no te eligió a vos para salvación y a otra persona para condenación sino que las personas deciden y Dios sabe lo que está en el corazón del hombre Dios sabe que hay hombres que cuando se les presente la salvación no van a responder entonces son destinados para ser condenados con el primer Adán ¿tiene sentido? luego los maestros de la palabra tomarán esto y lo harán más clara todavía para los hermanos pero es bueno recordar esto ¿qué es lo que hacen estos hombres encubiertos? ¿qué es lo que atacan los encubiertos? preste la atención por favor qué perversa es esta obra ¿qué es lo que atacan estos encubiertos? los que atacan estos encubiertos hombres oscuros no de piel no dude de mí hombres oscuros hombres de tiniebla hombres perversos hombres impíos que incluyen mujeres porque no está hablando de género sexual sino está diciendo que estos entran con un enfoque claro específico puntual ellos saben qué atacar mis hermanos hoy con las noticias de los robos se ha descubierto que los ladrones saben a quién dónde y en qué lugar están las cosas que ellos quieren hay ladrones que ya saben que ciertas joyas que ciertos dólares están en lugares específicos no van a toda la casa van a lugares específicos los lugares de mayor valor porque tienen poco tiempo no se llevan todos se llevan las cosas de mayor valor ¿saben lo que nos están admonestando aquí las escrituras? que lo mayor que nosotros tenemos que lo que es de mayor valor que lo que nosotros tenemos es la gracia y que estos encubiertos impulsados por las tinieblas vienen para vaciarnos de la gracia vienen para robarnos la gracia vienen para quitarnos la gracia no vienen para causarte problemas no vienen para causarte injusticias no vienen para causarte enfermedades no viene porque el fin central del diablo no es robarte la salud es robarte la gracia porque hay gente enferma que llena de gracia soporta su enfermedad es increíble hermano conocer personas con dolencias en su cuerpo que nadie podría imaginar los dolores que tienen solo poder hablarle por un momento del apóstol Teresa Paz tienen que reconstruir con una cirugía toda su cintura no puede estar sentada no puede estar acostada por minutos no aguanta los dolores y usted la ve haciendo videos extraordinarios con una sonrisa impresionante yo tengo un dolor de cintura y me tengo que acostar una semana cuando yo me enteré en Mozambique como había viajado la profeta Adela yo no podría imaginar esos dolores durante 12 horas de vuelo 18 horas de vuelo 24 horas de vuelo es que la gracia es mayor que nuestras enfermedades el diablo no está intentando sacarte la salud está intentando quitarte la gracia colocándote tus ojos en la salud el diablo no está intentando quitarte dinero sino por medio del dinero intentar robarte la gracia él no quiere destruir tu familia porque no le importa tu familia a él no le importa tu familia tienes que saber que al diablo no le importa tu familia lo que le importa al diablo se llama que la gracia no crezca en tu familia es la gracia nuestro tesoro quiere levantar tus manos es la gracia nuestro tesoro quieres proclamarlo y pedirle al Espíritu Santo que nos los revele porque debería cuidar más la gracia que mi propia vida debería cuidar más la gracia que mi propia salud debería cuidar más la gracia que el dinero debería cuidar la gracia en mí sobre todas las cosas porque su gracia es lo que me fortalece me afirma me perfecciona y me establece es su gracia su gracia quieres abrazar a alguien y decirle tu tesoro es su gracia que fueron a atacar estos encubiertos que fueron a robar estos encubiertos la gracia si te roban algo no has perdido nada si te roban la gracia lo perdimos todos ¿tiene sentido hermanos? ahora fíjense con que está conectada la gracia porque dice convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y como continúa y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo si se toca la gracia la imagen de Dios como soberano se pierde ¿cuándo fue la última vez que le dijiste al Señor tú eres el soberano de mi vida? ¿cuándo fue la última vez que le dijiste tú eres el soberano de mi familia? ¿cuándo fue la última vez que dijiste tú eres el soberano de mi destino? ¿cuándo fue la última vez que le dijiste Señor tú eres el soberano de mis tiempos? la gracia nos mantiene conectados a su soberanía la gracia nos mantiene alineados a su soberanía Señor tú eres soberano Soberano de todo lo que tengo Soberano de todo lo que soy Soberano de mi pasado Soberano de mi presente Soberano de los por venir Tú eres soberano Es maravilloso llamarlo a Dios Por todos los nombres que la Escritura lo menciona Pero hay algo de la gracia Que te conecta continuamente con su soberanía No importa lo que pase Sé que estoy bajo su soberanía El concepto, el entendimiento La revelación de su soberanía Nos da paz Nos da paz Nos da paz Señores, ¿alguien puede entrar De otra nación argentina Y llevarse lo que es de Argentina Sin tener un convenio Un acuerdo con el gobierno de nuestra nación? Señores, ¿nadie invadió el costado De Argentina llevándose peces Que le pertenecen a la soberanía argentina Si alguien no hubiera vendido Los derechos de ese lugar? Porque no se puede tocar La soberanía de una nación Y no tener problema con su gobierno Tú no puedes tocar algo Que está bajo la soberanía de Cristo Y no tener problema con el soberano Por eso cuando Saulo persigue a la iglesia El Señor le dice ¿Por qué tú me persigues? Porque el que toca lo que está bajo mi soberanía Me está tocando a mí Cuando tocaron a la iglesia Tocaron la soberanía del Señor Tú no eres cualquier cosa Tú eres propiedad del soberano Del Rey de Reyes Y del Señor de señores La gracia te recuerda Que es tu Padre Pero también es el soberano De los Reyes de la Tierra La gracia te recuerda Que tú no estás a merced de las tinieblas Para que ellos hagan lo que quieran contigo Que hagan lo que quieran con tu familia O con tu destino Porque tú estás bajo una soberanía divina Y la gracia te recuerda Te conecta Te hace permanecer alineado a su soberanía Conscientes De que mi vida pertenece al soberano Reflotemos por Dios esas canciones Soberano 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 Sí Claro, si me roban la gracia Negaré la soberanía de Dios Y no es negar en términos de Yo no creo en la soberanía de Dios No es ese tipo de negar Ese negar es no reconocer Que estoy bajo su soberanía Ah hermano ¿Quieres levantar tu mano y disfrutar conmigo? Quien reconoce que está bajo su soberanía Duerme tranquilo Yo no sé cómo Pero eres soberano de todo Él lo hará No sé cómo vamos a hacer este año Con el estudio de los chicos Tranquilo, Él es soberano Y tu casa está bajo su soberanía ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo se hará aquello? Y si este año aumentan las lluvias ¿Cómo vamos a hacer con el campo? Tranquilo Él es el soberano de los cielos De la tierra y de toda la creación Él es el soberano La gracia te mantiene conectado Con su soberanía Oro al Señor que este año Por la gracia Permanezcamos en paz Que tu familia no va Como va la nación Que tu familia no será arrastrada Como será arrastrada la nación Que tu familia está siendo guiada Por el soberano de los reyes de la tierra Que es el Dios De toda gracia ¿Por qué atentan contra la gracia? Porque si el soberano te gobierna El diablo está en problemas El diablo no tiene un problema contigo y conmigo El diablo tiene un problema con el Rey de Reyes Con el Señor de señores Yo tengo que salir del escenario Porque si no me victimizo Si no salgo del escenario Cuántas luchas que tengo Cuántas pruebas que tengo Me hace acordar al profeta Ignacio Copani ¿No? Para los que nos están mirando del exterior Es una canción que dice Cuántas minas que tengo ¿No? Entonces Cuántas pruebas que tengo Y parece que a mayor cantidad de pruebas Más ungidos somos Y le vamos dando calidad de gobierno A las pruebas Y nos comenzamos a victimizar No Descansamos en su soberanía Por la operación de su gracia Que opera en nosotros Pero ¿Cómo se hace Apóstol? Cuando el diagnóstico es tan violento Para recordar que él es soberano Cuando mirás a tu hijo Acostado en el hospital Cuando mirás a tu mamá Recostada Con tubos por todos lados ¿Cómo se hace? No, tú no puedes La gracia sí La gracia te mantiene En los momentos más difíciles de la vida Conectados a su soberanía No intentes hacerlo con tus fuerzas No se puede Es su gracia Y mire si su gracia Será tan imprescindible Que Jesús la necesitó Jesús no solo crecía en edad Jesús crecía en gracia Y sabiduría ¿Tiene sentido? Quizá la segunda cosa Que me conecta a la gracia A su señorío La gracia mantiene su señorío En nosotros La gracia nos recuerda Que él es el señor De nuestras vidas La gracia nos recuerda Todo el tiempo Que estamos Para obedecer ¿Se acuerdan que leímos En Romanos 1.5 Por quien recibimos La gracia Y el apostolado ¿Para qué? Para la obediencia A la fe En todas las naciones Por amor de su nombre ¿Creen ustedes Que podríamos obedecer a Dios Sin su gracia? Si Dios que sabe todo Supiéramos que podría Supiera que podríamos Obedecer sin su gracia No lo hubiera dado ¿Para qué le voy a dar gracia? Si él puede ¿Para qué le voy a dar gracia? Si ella puede Pero como Dios sabe Que nosotros No podemos Diga el débil Fuerte soy Porque su gracia Me ha Fortalecido Para los que están aquí Encendidos En el espíritu Acompáñenme Por última vez A levantar su mano Dentro de estos 60 segundos La última vez Todo lo que Dios Quiere de ti Ten tus manos Bien alzadas Y abraza esto Porque este es tu tesoro Todo lo que Dios Quiere de ti Si se puede Porque la gracia Que está en ti Te pone a la altura De las demandas De Dios Solo no intentes Hacerlo con tus fuerzas Solo no intentes Hacerlo con tu capacidad Porque si lo hacemos Con nuestra fuerza Y capacidad Cuando hagamos La suma de todo Dará saldo negativo Porque diremos No pudimos No lo logramos No pude obedecer A Dios Como Dios me pidió No pudo responder A lo que Dios quería Y entonces Caeremos rendido Y diremos Señor Yo no puedo Pero tu gracia en mí Si puede Y saben hermano Hay algunas personas No sé apóstol Y profeta Si ustedes van a coincidir Conmigo Pero también hemos visto Algunas personas Enorgullecerse Por su obediencia ¿No? Como aquel hombre Que dijo Doy ayuno Dos veces por semana Doy el diezmo Todo lo que da No soy igual Que los demás Si mi obediencia No es el fruto De la gracia Me voy a enorgullecer De creer Que yo pude Obedecer a Dios Y ese es el principio De mi destrucción Porque eso se llama Legalismo Legalismo Creer que yo puedo Y los demás no pueden Creerme que porque yo obedezco Soy mejor que los demás Eso se llama legalismo Pero es imposible Que haya tal actitud En aquellos que reconocen Todas sus limitaciones Para poder depender De la gracia Y así Vivir conforme Al señorío De Cristo Mis hermanos Si pierdo la gracia Pierdo la conciencia Que Él es mi Señor Y nuestra generación No tiene problema En decir Jesús es mi sanador Jesús es mi libertador Hasta más Jesús es mi amigo Pero quién es el que me inspira A decir Jesús es mi Señor Sino la operación Sino la operación De su gracia Dentro De nosotros Si esta mañana Usted y yo Podemos reconocer Que Jesús es nuestro Señor Es porque su gracia Está operando Dentro De nosotros Y sabe Es interesante Que cuando reconocemos Que Jesús es nuestro Señor Hay una paz En todo nuestro ser Casi al borde De ser juzgado Por tus parientes Y amigos Y vecinos Como irresponsable Y bueno ¿Qué vas a hacer Este año 2024? Claro que hay proyectos Deseos y planes Pero todo está sujeto A su señoría Y nuestra paz Reposa En su gobierno No en nuestros planes Porque muchos planes Hay en la mente Del hombre Pero es Dios Quien ordena su camino Y su señorío Produce paz Mis hermanos La gente Está en un estado De consternación Nosotros vivimos Otra realidad Cantamos Nos reímos Nos reunimos Celebramos al Señor Oramos unos por otros Y nos animamos Y disfrutamos Pero esta no es La realidad de la gente La gente se reúne O para pecar O para hablar desgracia La gente se reúne Para contar Sus miserias Sus inseguridades Sus temores Sus aflicciones Y claro que tiene Cierta lógica Tales cosas Claro que hay Cierta confusión Que tiene Cosas comprobables En la mesa ¿Cómo será esto? ¿Cómo será aquello? ¿Cómo será lo...? Pero los que estamos Bajo su señorío Sabemos que Dios Puede producir Una moneda De la boca De un pez Y no precisamente El pez significa Que sea una alcancía Sabemos que Si damos gracias Por dos panes Y cinco peces Podemos comer Toda la semana Y compartir Con el barrio Su señorío Su señorío Te inspira A confiar En su poder Quieres levantar Tus manos Y disfrutar Su señorío ¿Pero cómo hago Para vivir Consciente De su señorío? Su gracia ¿Me permite Ir un poquito Más ahora? El diablo Tiene terror Al señorío De Cristo El diablo Tiene terror Al señorío De Cristo Y el diablo Tiene terror A una familia Que vive Bajo su señorío El diablo Tiene terror A una congregación Que vive Bajo el señorío De Cristo Porque en definitiva Él no ve Ni a la persona Ni a la familia Ni a la congregación Sino a quien está viendo A Cristo mismo Cuando tú vives Y yo vivo Cuando nosotros Vivimos bajo El señorío De Cristo El diablo Tiene terror Porque él Tiene un nombre Que es sobre todo Nombre Él tiene un nombre Que es sobre todo Nombre Él fue hecho Señor Sobre todas Las cosas Y el diablo No puede parar Nada Que nazca Del señorío De Cristo No puede detener A nadie Que funcione Bajo el señorío De Cristo No se puede Obstaculizar A nadie Que haya sido Enviado Por el señorío De Cristo Pero no puede Atentar ¿Creen ustedes Que Satanás Puede atentar Contra la soberanía De Dios? Solo una vez Lo confrontó Y le fue remal Para toda la cosecha ¿Creen ustedes Que Satanás Se puede parar Contra el señorío De Cristo? Es imposible Ya lo venció Lo despojó Venciéndolo En la cruz Para siempre Satanás No puede atacar La soberanía Satanás No puede atacar El señorío De Cristo ¿Pero qué es Lo que va a intentar Atacar Satanás? La soberanía De Dios En los creyentes El señorío De Cristo En los creyentes ¿Y cómo lo ataca? Quitándole La gracia Esta mañana Si pudiéramos Ver juntos El gran sistema Operativo De las tinieblas Para robarnos Lo que nos conecta Con la expresión De su soberanía A nuestra generación Para robarnos Lo que nos conecta Con la gran expresión De su señorío En nuestra generación Estos encubiertos Tal vez ya no sean Personas de carne y hueso Presentes Aquí Pero pueden ser Ideas Pensamientos Argumentos Fortaleza de la mente Que me impidan Darle valor A lo que es La gracia Del señor A los más crecidos A los más maduros A los más entendidos Les suplico Que establezcamos Nuestra vida En una dependencia De su gracia Que nos conecta Con la realidad De su trono Y de su gobierno Que nos conecta Con la realidad De lo que representa Su señorío Y su autoridad Para finalizar Acompáñenme a leer Un pasaje Que ustedes conocen Está en Segunda de Pedro Capítulo 3 Verso 16 Al 18 Segunda de Pedro Capítulo 3 Verso 16 Al 18 Ustedes lo conocen bien Pero quisiera Que coloquemos Nuestra atención A esto Pedro está hablando Del apóstol Pablo ¿Se acuerdan? Él viene hablando Del apóstol Pablo De las cosas que escribía El apóstol Pablo Que no eran fáciles De entender Las cosas que él decía Casi en todas Sus epístolas Sus cartas Hablando en ellas ¿De qué? De estas cosas De estas cosas Entre las cuales Hay algunas Difíciles de entender Es probable Que para algunos hermanos Esta mañana Los que estén Escuchando Sea difícil De entender ¿Y qué se necesita Cuando para alguien Algo es difícil De entender? Alguien que le ayude A entender Algunas cosas Que están En este libro Maravilloso Llamado La palabra de Dios Las escrituras No son simples De entender Como dijo ayer El apóstol Por la mañana Ministrando a los pastores Este es un libro Que tiene capacidad De hablarle A los más sencillos Pero también Necesita De sagacidad De sabiduría Inteligencia espiritual Porque contiene Cosas complejas Y hay algunas Difíciles de entender Que aunque las repetimos De memoria Y las citamos No permean Nuestra mente No se transforman En entendimiento Simplemente Lo sabemos Si usted me pregunta ¿Por qué cayó Granizo el viernes? Yo le puedo decir Que sé que cayó Lo que no sé Es cómo explicar Por qué cayó Porque solo un experto Puede explicar Las cosas ¿Me está siguiendo? Préstele atención A lo que dice El apóstol Pedro Dice que hay algunas cosas Escritas por Pablo Que son difíciles De entender Pero se suma A esto Un problema más ¿Cuál es? Que no solamente Tenemos el primer problema De cosas difíciles De entender Sino que ahora Se nos suman ¿Qué cosa? Los inductos Los inconstantes Que tuercen Las escrituras ¿Quiénes son Los inductos? Los que no son Doctores Aquí hay muchos doctores Así que no tengo problema De decir lo que voy a decir Hay una diferencia Entre el médico Y el doctor Usted lo sabe La Real Academia Dice que la diferencia Entre un médico Y un doctor Es que mientras el médico Atiende las dolencias El doctor Tiene una mente Académica Para explicar El porqué Y el cómo Tratar esas dolencias La diferencia Del doctor Al médico Es la mente Académica Que él tiene Mientras el médico Resuelve los problemas Del paciente El doctor Tiene la capacidad De tener una investigación Profunda Para anticipar Muchos de los problemas Que los posibles pacientes Futuros Van a tener Así que hay una mente Más desarrollada En el doctor Que en el médico Esto no descalifica Al médico Dios bendiga A todos los médicos Pero los doctores Han ido mucho más Profundo En la investigación ¿Me entienden? Ahora ¿Qué es un indocto? Un indocto Es una persona Que no investigó Que no estudió Que no se preparó Y está hablando ¿Cuántas fake news Hay hoy en las redes sociales? Diciendo si come esto O si no comes aquello Gente Que simplemente Hizo conclusiones Y sin preparación Y cuando vas a hablar Con el médico O con el doctor Te dice Ni loco comas eso Ni loco tomes eso Ni loco toques eso Porque eso te va a dañar Te va a afectar Claro Es que hay una diferencia Y es que El que está dando Esa fake news El que está dando Esas noticias El que está hablando así Habla irresponsablemente Pero un doctor Que se ha preparado Se ha preparado Por el alto sentido De la responsabilidad Porque siente Un valor De la responsabilidad Por ejemplo Si alguien hoy aquí Abriera un consultorio Porque aprendió en Google Cómo dar ciertas medicaciones Y de pronto Lo captura la justicia ¿Cómo llamaría su práctica? Ilegal ¿Por qué es ilegal? Porque no tiene Un reconocimiento De preparación formal Que capacita y habilita Su función A las personas Hermano Hay tantos Inductos Que toman este libro Que toman este libro Hay tantos Inconstantes Que un día Agarran un libro Otro día otro Un día Agarran un versículo bíblico Otro día otro Y se creen Doctores Hablando de cosas Y estos son Los que tuercen Las escrituras Y la tuercen Primero Para su propia Perdición Y también Para los demás La gracia Requiere de Verdaderos doctores ¿Quieres repetirlo fuerte Para dar tiempo A los que escriben? La gracia Requiere de Verdaderos doctores Mi pregunta Para esta casa La ley ¿Tenía doctores? Sí Estos doctores De la ley Confrontaban a Jesús Y los doctores De la ley Venían a Jesús Para tentarle Y los doctores De la ley Venían a Jesús Para aprobarle Y los doctores De la ley Venían a Jesús Para poder Confundirlo Para ponerlo En vergüenza Los doctores De la ley Ahora yo me pregunto Si la ley Que caducaría Con la venida Del hijo Tenía doctores La gracia Que es eterna Y esta mañana Por el Espíritu Del Señor Quisiera despertar A los doctores De la gracia De esta casa A los hombres Y a las mujeres Quienes van a investigar Profundo y responsablemente En el gran tesoro Que Dios Nos ha dado Y que los encubiertos Nos quieren robar Si con la misma Vemencia Que peleo Por mi salud Peleara Por la gracia Si con la misma Vemencia Que peleara Por mi economía Peleara Por la gracia Si con la misma Vemencia Que peleo Por mi familia Peleara Por la gracia Entonces De verdad Le daría A las escrituras El valor Que tiene La gracia Del Señor Yo quiero pedirte Que te pongas Sobre tus pies Y confiar Y confiar juntos En este tesoro Llamado La gracia Del Señor ¿Cómo sigue El verso siguiente? Segunda de Pedro 3.17 Mientras usted Mis hermanos De la música Si quieren subir Y ayudarnos Mire el verso 17 Como dice No se emocione Que vamos a terminar Si alguno se emociona Que ponernos de pies Terminar No Verso 17 Se anima a leerlo En voz alta Con nosotros Así que Vosotros Oh amados ¿Cómo, cómo? Sabiéndolo ¿Qué es lo que Debo saber De antemano? Que me quieren Robar la gracia Sabiéndolo De antemano Guardaos ¿Me tengo Que guardar A mí? No Tengo que guardar Su gracia Guardaos ¿Para qué? No sea que Arrastrados Por el error De los cínicos ¿Caigáis de qué? ¿Qué es lo que Producía firmeza? El Dios de toda gracia ¿Se acuerdan? No el padecimiento El padecimiento Era el medio El Dios de toda gracia Era la fuente Que producía firmeza Si pierdo la gracia Dejo de estar firme Mi hermano Yo quiero dejar De ser un hombre Tan simple Y decir Y el hermano No vino más Porque no tenía Gana de venir Y el hermano No vino más Porque no quería venir No, no Yo necesito ser más Más preciso Como nos ministró El apóstol Gabriel Al principio Necesito ser más entendido Que no es que El hermano Dejó de venir O la hermana Dejó de venir Porque tiene problemas O porque tiene lucha O porque no tiene Ganas de venir No, el hermano Dejó de venir Porque está cayendo De su firmeza Está cayendo De su firmeza No puedo tener Una mente tan simplista Decir No tuvo ganas No le interesa venir No ¿Qué es lo que te impulsa A venir? ¿Qué es lo que te impulsa A estar aquí? ¿Qué es lo que te impulsa A servir en las casas? ¿Servir en las mesas? ¿Servir a los niños? A los jóvenes A los adultos A los ancianos ¿Qué es lo que te impulsa A servir en la música? La gracia Oh, todo me cuesta Apóstol, ¿sabe? Me cuesta servir Me cuesta congregar Me cuesta Recibe de parte del Señor La palabra esta mañana Porque lo que necesitas No es tener ganas Sino tener más gracia No es ganas Esto no es Hay una canción Que no la critico Solo que nos deja Muy pobres En el entendimiento Hoy tengo ganas De amarte Como tú me has amado Dios Hoy tengo ganas De adorarte No, no es una cuestión De ganas Es el impulso De la gracia Es el impulso De la gracia Nosotros somos gobernados Por la gracia Del Señor ¿Qué nos mueve Hacer lo que hacemos? ¿Qué nos mueve Viajar a Mozambique? ¿O viajar a Noruega? ¿O viajar a España? ¿O viajar a Europa? ¿O viajar a Asia? ¿O viajar al barrio Que está aquí al lado? ¿O viajar a la ciudad Que está enfrente? ¿Qué es lo que nos mueve? La gracia La gracia nos impulsa A hacer su voluntad Por eso Quiero pedirle al Señor Que me ayude En mi incapacidad De predicar esta mañana La palabra Que me ayude Poniendo celo En tu corazón Por su gracia Porque ya no es suficiente Las ganas Porque las ganas cambian Pero la gracia Nos mantiene firme Para siempre Ministre Señor por favor En esta mañana Ministre Señor ayúdanos A entender por favor Ayúdanos A comprender Cómo está En batalla Y en conflicto La gracia Que nos has dado Señor ayúdanos A entender Que lo que están Buscando de nosotros Es la gracia Quitarnos la gracia Robarnos la gracia Porque nos separa De tu soberanía Porque nos separa De tu señorío Pero como tu gracia Nos lleva a la obediencia Es extraordinario El aumento de tu gracia Es un aumento De obediencia El aumento de tu gracia Es ser gobernado Por tu soberanía En el aumento De tu gracia Es aumentada Señor El reconocimiento De tu señorío En nosotros ¿Sabe hermanos? A esta altura Del partido Uno Reconoce Mensajes complicados Porque el predicador Es complicado Y porque lo quiere Hacer complicado Porque parece Que cuanto más complicado Es más sabio Él es A esta altura Del partido Ya reconocemos Todos eso Reconocemos que hablar difícil No es ser sabio Pero hay asuntos Que requieren Verdadera Madurez Verdadera dedicación Verdadera atención Nosotros como apóstoles Y pastores No tenemos autoridad Sobre la gente Para pedirles Que obedezca Si no quieren obedecer No podemos abusar De nuestro derecho No podemos obligar A nadie A que obedezca Y si alguien No quiere obedecer Es mejor que no lo haga A que lo haga De mala manera No tenemos autoridad No podemos dar Ni recompensas Ni castigos Hay una sola manera Que nosotros podemos Dirigir y servir A los hijos de Dios Y es que la gente Quiere obedecer Al Señor Nuestra pregunta Es esta ¿Querés servir Al Señor? Sí ¿Por qué? Porque le amo Esa debería ser Nuestra única respuesta Quiero servir Al Señor Porque le amo Porque Él es todo Para mí No porque sé No quiero tocar La música Porque sé No quiero ser maestro Porque soy maestro En la sociedad Y ahora soy maestro En la iglesia No quiero hacer algo Solo porque sé hacerlo Es por amor Es por amor al Señor Por amor al Señor Mi corazón Nuestro corazón Debe ser por amor Al Señor Y de ese amor Nace la obediencia Es hermoso Es hermoso ver Es hermoso ver a una mujer Que obedece a su marido Porque le ama Es triste ver Mujeres abusadas Porque tienen que hacer cosas Simplemente porque son la esposa Y tienen que estar sujetas a la cabeza Cuando una mujer Cuando una mujer ama Una mujer se entrega Cuando una mujer ama Una mujer obedece Pero una mujer ama Cuando primero Ella se siente amada Una mujer ama Cuando se sabe amada Una mujer se entrega Y se rinde Cuando se sabe amada Porque sabe Que a quien se está rindiendo Jamás abusará de ella Sabe que lo que le pide Jamás será egoísta Se sabe amada Por eso quiere amar Nadie nos amó tanto Como el Señor Nadie nos amó como Él Nadie merece nuestro amor Como el Señor Pero encontramos Que aunque queremos amarle Tenemos un alma Que lucha con las cosas De esta tierra Y entonces Dios ha dicho ¿Quieres amarme? Sí Señor ¿Quieres obedecerme? Sí Señor Entonces te doy mi gracia Búscala todos los días Y todos los días Como Israel salía A buscar el maná Fuera del campamento Sal fuera de tu comodidad Y busca mi gracia No cambiará el maná No cambiará la gracia Porque mi gracia Te será suficiente Hoy y siempre Quiero hablar en esta mañana A los que aman al Señor Quiero hablar en esta mañana A los que anhelan obedecer Y corresponder ese amor Y decirte hermano Hermana Si se puede Si se puede obedecer A su soberanía Si se puede Responder a su señorío Si se puede Vivir en obediencia Por amor de su nombre Porque su gracia Es suficiente Para ayudarnos a responder En obediencia Por amor Más Más gracia Más gracia En este día Más gracia 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 Más gracia